Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todo bien, espero que se escuche bien, que esté captando bien mi voz, la cámara. Oigan, pues estoy muy nervioso, estoy en el pueblo donde nací, me encanta, Camargo, Chihuahua. Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. Estoy acá por azares del destino, por circunstancias de la vida, le toca a mi bebé nacer aquí. Y no en Chihuahua, que es donde vivo, en la capital del estado, ¿no? Estoy muy emocionado, muy contento y muy nervioso, muy nervioso. Entonces, esta presentación está siendo demasiado formal, cuando no lo debería. Pero amigos, entiéndanme, estoy demasiado nervioso. Bueno, les quería decir que no sé ni siquiera qué título va a tener este video. Había estado muy ausente del canal justo por lo mismo, amigos, porque pues no andaba de aquí para allá, de allá para acá, como decimos. No tenía el tiempo suficiente para planear un video y subirlo, ¿no? Planeado ya están, ya están súper planeados los videos y todo, pero no había podido grabar más. Ya se viene Valentina, amigos, mi bebé. Mi princesa. Así que pues quédense, no sé, no sé cómo se va a llamar esto, pero quédense a este video. Espero que les guste mucho. Pura vida. Justo estoy en la entrada de la ciudad de Camargo, bueno, de norte a sur, ¿no? Les quiero mostrar qué bonito se ve, o sea, se ve precioso. Está Lucha Villa, detrás de mí está un faro y es, te digo, la entrada como muy emblemática, también por tanto nogal que hay, ¿no? Es un gran productor a nivel nacional de nuez. Entonces, no sé, como dato y presumiendo un poquito mi rancho, claro que sí. Y amigos, les presento mi primaria. Aquí estuve los seis años de primaria, escuela Cuitláhuac 2334 de Camargo. Obviamente, esta fachada no estaba, esta fachada ni al caso es nueva, pero aquel pórtico todo lo verde sí estaba. Es una de las escuelas más antiguas de la ciudad. Y pues en esta escuela estuve, amigos. Vamos a ver si... Vamos a ver más para acá. Sin lugar a dudas, la infancia es la etapa más bonita, creo yo, de cualquier ser humano. Aquí pasé los momentos más felices de mi vida probablemente. Porque la inocencia del niño, pues es maravillosa, ¿no? Aquí hice muy buenos amigos. Y es bonito volver, es bonito recordar. La gente se saca mucho de onda porque estoy grabando. Y bueno, amigos, ahí quedó la escuela primaria Cuitláhuac, justo donde cursé seis añotes. Y pues me fue bastante bien. Les digo que me encanta. Me encanta mi infancia. Los recuerdos que tengo de la infancia es maravilloso. Este es un pueblito, amigos. Santa Rosalía de Camargo tiene alrededor de 50 mil habitantes. Es muy, muy chiquito el pueblo. De aquí nací, de aquí viví. Pues imagínate, o sea, para mí, yo te conozco Camargo como la palma de mi mano. Tengo muchos, muchos amigos de aquí. Me encanta mi pueblo y pues venir aquí siempre es un agasajo y se los quería presentar. Este, un poquito, ¿no? Al menos. Listo, amigos, mañana nace, por fin, por fin, mañana nace Valentina. Mañana en punto de las 8 de la mañana empieza la operación. Va a ser cesárea, amigos. A final de cuentas ya tenemos esa información. Teníamos la esperanza que fuera parto natural. Pero, este, después de todo, se decidió que mejor cesárea. Luego ya les explicaré, en otro video tal vez, les explicaré más a fondo el por qué. Y todo, 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 todo en cuanto al proceso de embarazo que hubo. La verdad no he grabado mucho, amigos, porque me la he pasado muy nervioso, muy ansioso. Muchos miedos, obviamente. Pero, bueno, ya más tranquilo porque ya estamos a horas de conocer a Valentina. Entonces, pues ya, ya como que lo estoy asimilando más. Entonces, amigos, pues me voy despidiendo de esa pancita porque de verdad que ya, ya, ya se va. Horas nada más le quedan a esa pancita para que se vaya y ya esté aquí en mis brazos mi bebé, mi muñequita Valentina López. Claro que sí. ¿Cómo te sientes? Muy nerviosa. Muchos nervios. Mucho. Muchos nervios, amigos. Es mucho, muchos miedos, obviamente. Es normal, pues es que imagínate, te cambia la vida. Ya, ya nos cambió la vida, pero a partir de mañana es otro show, otro boleto, sinceramente. Entonces, pues estamos muy nerviosos. Ya mañana es. Pero muy contentos. ¿Eh? Pero muy contentos. Pero muy contentos, claramente estamos muy contentos. ¿Vas a extrañar tu panza? Mucho. ¿A poco sí? Los movimientos de la bebé, más bien, ¿no? Sí. Sentir. Ver cómo se mueve. Amigos, yo sinceramente sigo sin saber qué va a ser este vlog. O sea, en serio estoy grabándolo, güey. No visualizo este video, pues no lo imagino. Pero bueno, este, les estoy grabando un poquito. Creo que ni siquiera voy a poder pasar por lo del COVID. No voy a poder pasar a ver a la bebé, o sea, para presenciar el parto, ¿sabías? A poco sí tú me dijiste. No va a ser posible. Iba a grabar, la verdad. Iba a grabar. Tenía lista la cámara y todo el kit. Pero no, amigos, no va a ser posible eso. Por temas de pandemia. Entonces ahorita lo que ya vamos a hacer, pues vamos a salir ahorita a caminar un rato, a relajarnos, a pedirle a Dios, a poner en sus manos a nuestra bebé la situación. Vamos a asimilarlo más. Vamos a descansar y mañana, pues mañana vamos a volver a nacer. Vamos a tener otra historia de vida que nos ha cambiado completamente. Hola, buenos días. Tengo un orden de internamiento. Últimas palabras a la cámara. Ay, qué sé. ¿Tan nerviosa? Muy nerviosa, pero muy feliz. Muy nerviosa, pero muy feliz. Bueno, pues yo estoy también igual. La verdad ya no tan nervioso, ya me siento mucho más tranquilo. Muy feliz, muy ansioso. Y pues nada, amigos, aquí les vamos a estar reportando. Son las 5.56 de la mañana, ya cuatro minutos de su internamiento. ¿Cómo se dice? Sí. A 5 minutos de su internamiento. Y pues sí, amigos, a nada de conocer a Bebecita. Aquí voy a estar en esta salita, todo nervioso. Una hora. ¿O cuánto estaré sin saber de ti? De mí como dos horas. ¿Como dos horas de ti? Bueno, pero al menos voy a saber, ah, todo está bien. Ajá. Ok. ¿En cuánto tiempo voy a saber que todo está bien? Como 40 minutos. 45 minutos. 45 minutos. ¿Como 45 minutos? No es tanto. Lo que sí es que, qué triste que tienes que ayunar tú. Sí. Pero lo más triste es que estoy ayunando yo. ¿Por qué? Yo estoy ayunando y yo no tendría que haber ayunado, o sea... Sí. Ahí así. Ahorita en lo que está, ¿tú vas a ir a desayunar? Yo voy a ir a desayunar. Barbacoa va a ser. Muy probablemente. Bueno, amigos, pues son las 8 de la mañana con 7 minutos. Y le acaban de ingresar a quirófano y, pues, nada, amigos, este... Estoy muy, muy nervioso. Pero muy confiado, con mucha fe vaya de que todo va a salir bien. Ay, amigos. Qué cosas. Viene lo chido. Ya está bien. Ya nació mi bebé. Ya nació mi bebé. Amigos, ya aquí estamos y les presento a mi bebé. ¿Qué vale? Mira, mami. Mira, eso, mira. Mira, mira, qué chulo. Mira, mami. Mira, mami. Que me hable de sangre. ¿Cómo te sientes, Tama? Muy bien. Ya todo el mundo sabe. Muy feliz. Ya la publica en todos lados. Ya todo el mundo sabe la existencia de nuestra bebé. Mami bebé. Mira, mami. Mira nomás. Mira, qué chulo. Mira, mami. 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 A ver, yo creo que aquí voy a cortar o tal vez voy a seguir grabando algo que sé, pero de una vez grabo la despedida ya para agradecer a todos sus muestras de cariño, de amor, muchos mensajes, este, gracias de verdad, les mando un abrazo, Dios me los bendiga y que siempre Dios me los bendiga y gracias de verdad por sus atenciones, por todo. Si quieres seguir viendo la historia de Valentina, bueno, pues te invito a que me sigas en mi otro canal de YouTube. Justo aquí abajito te lo voy a dejar para que vayas, estés bien pendiente de muchos videos que se vienen, muchos videoblogs que se vienen de la bebecita, así que pues no te lo pierdas, continúa, esto continúa para que no te pierdas de verdad ningún detalle de su crecimiento y muchas cositas ahí que vamos a estar planeando para ustedes. Gracias por el apoyo, he recibido mensajes hermosísimos, muchísimas gracias. Muchísimos mensajes de todo el mundo y eso me da mucha, mucha felicidad. Gracias, pura vida, que Dios me los bendiga siempre.